La la li, la la la, la la li, la 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 li, la 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 Gran Putin Dime, cara y caballo ¿Qué te he dicho de tú? Decime, cara y caballo Dime, ¿qué tú quieres? Vamos a tirar un P.B.P., ¿qué es lo que? P.B.P.? ¿Y qué es eso? ¿Eso se come? Oye, este hermano, ¿tú eres manco o qué? Oye, ahora, di qué manco Qué manco Yo soy gente, loco Loco, ¿tú te estás siendo el loco o qué? Porque yo te estoy hablando de Free Fire, el loco, del juego Ay, mi madre, Free Fire, ¿tú de nuevo con esa vaina? Claro, loco, es que es un vicio que no se puede dejar Mierda, loco, que yo tuve una mala experiencia con ese juego ¿Te recuerdas el día que me explotaron la bomba en la cara? Ah, sí, que tú estabas cagando en el monte Ah, tú sabes, eso fuiste tú, ¿verdad? No fui yo, ah, pues tú vas a seguir con que fui yo, no fui yo Fuiste tú No fui yo, pero hablando en serio, loco, debemos de volver a jugar a eso Porque a la gente le gustaban cuando nosotros Tan, 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 y granada pa' aquí, granada pa' allá Ey, la gente se queda loca con esa vaina Y dime, ¿qué es lo que hay que hacer? Nah, tú sabes que tanto tiempo que han pasado Debemos de cómo aprender un poco más Pero para eso yo tengo la solución Ajá, ¿y cuál es? Yo tengo un amigo que le dicen el profesor El maestro de Free Fire mundial O sea, que si es profesor es lo mejor Porque si es profesor tiene que ser duro Se supone Por algo es profesor Y entonces Tú estás como más bonito Y tú más fuego Y yo más fuego Sí El diablo Ya, 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 hombre Ya, ya Tenían mucho que no nos reían Pues bien, lo que vamos a hacer Es que vamos a ir para ese maestro Y él lo va a enseñar Y nos va a nutrir un poco De lo que es Free Fire Y vamos a entrar al mundo virtual de Free Fire Pero esta vez tenemos que romper Tenemos que romper Vamos a romper y vamos a romper Bien Vamos Oye, lo vamos a demancrear Lo vamos a demancrear Vamos pa' allá Vamos pa' allá Aquí hay que vivir el maestro Llámalo, llámalo Maestro Maestro Él no responde Porque él tiene que estar cagando Por eso que merece bajo a mierda No, mira Él bajo a mierda te está dando Es porque tú estás pisando Un mojón de perro El diablo Míralo ahí, míralo ahí El maestro Díganme que ustedes desean Maestro Usted se acuerda de mí, ¿verdad? Más o menos, sí Mire, él es Raputín Él es mi hermano Y nosotros estamos aquí Porque queremos aprender Un poco de Free Fighter Free Fighter Él tiene problemas mentales, ¿verdad? No Sí, cuéntame el respeto Coño No, no, no No le digas A ver, mejor no me enseñe No, maestro No, yo soy el normal Díganme ¿Qué ustedes quieren aprender De Free Fighter? Queremos aprender lo básico Por ejemplo Mi compañero aquí Prácticamente Él no sabe lo que es Un PVP Él me preguntó Que si eso se come Mira Un PVP Es cuando es un versus De dos personas En una sala personalizada Creada por una persona Que compró diamantes Para comprar la sala Para hacer un PVP ¿El qué? Ok, seguimos Repítelo de nuevo La siguiente pregunta Él no repite la cosa dos veces Es el propio No hay que ir grabando Es dos Eh, 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 sí Profesor, mire Eh, ¿cuáles son las Tres almas más Más, más, más Más buenas De Free Fighter? Más, más letal Letal Miren Miren, las tres almas Más letales De Free Fighter La primera está La escopeta recortada Esa fue la que le mocharon Un pedazo Que es un solo tiro A la cabeza ¡Bum! La segunda está La doble Fennec O sea, la Vector Doble Vector Que es Ametralladora de una B Y la tercera En un PVP Que se usa Es la DC Riegel Es una pistola Del calibre De este tamaño Que es ¡Bum! Un solo a la cabeza Le llega ¿Usted ha tirado con esa? ¿Maestro? Yo he tirado con todita ¿Y cómo usted está vivo? ¿Ustedes están aquí Para hacer chistes? No, 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 maestro Ya, ya No, lo que pasa Es que nosotros Tenemos el sentido Del humor Muy alto Entonces Nosotros no estaban Imaginando Usted con una arma De alto calibre Disparando Y el culo El cuerpo El cerebro Eso mismo Eso mismo Vea A usted le gustó Usted se está riendo Ok, ya Basta de chistes ¿Quieren aprender A jugar Free Fighter Sí o no? Sí, maestro Ahora necesitamos saber Ok Para hacer un O sea Díganos los niveles Como nivel ¿Cómo es que se llega? Primero Comienzas por bronce Ajá Después vas por plata Ajá Luego oro Luego platino Y el oro El oro lo podemos vender El oro es un rango No se puede vender Pero ¿Qué rango? Seré yo teniente O policía ¿Me van a dejar Terminar de explicarle? Ya bien Siga ahí Hable, hable, hable ¿Por dónde fue que me quedé? Por oro Ok Después de oro ¿No? Oro Ajá Sí, por oro Ok Siga Ajá Después de oro Viene Platino Diamante Se me olvidó la otra parte Ah no Usted no sirve Heroico Usted no sirve mucho Hombre ¿Cómo fue? Usted no sirve mucho Ah, yo no sirvo mucho Maestro Maestro Aprendan ustedes solo entonces No, maestro Maestro No, no Espérense Espérense Yo sé más que usted Después sigue el gran maestro ¿No está seguro que el gran maestro? ¿Después de qué? ¿Varán maestro? Después de usted No, después de heroico Ok Estaba cerca Estaba cerca Casi Enséñenos ahí Enséñenos Que usted está para enseñarnos ahí Ustedes como que están preguntando mucho Ya, yo me voy No, maestro No Hablamos que me voy Maestro Pero venga acá Usted cree que es un humano Usted cree que es un adulto Maestro Usted cree que usted está necesitado Nosotros somos los reyes De fripa Tú viste Me cree que es un idiota Yo no sé Porque es un idiota Está bien Vámonos Vámonos Vamos a aprender A nuestra manera Como sabemos hacerlo Vámonos Míralo Míralo Se fue Vámonos Raputín En ese mundo virtual De Free Fire Hay de todo Hay comida Hay de todo Pasó el avión Helicóptero Hay pica pollo Pica pollo chino Me deja el mulo Ahí sí estamos hablando Ahora tenemos que entrar Claro, claro ¿Qué hay que hacer para entrar? Mira Es fácil La nueva manera De entrar al mundo De Free Fire En el virtual Tenemos que pegar La frente Los dos La frente Sí Dejala por varios segundos Y nos va a trasladar A ese mundo Pues vamos a darle Vamos a darle Vamos Vamos a esto Vamos a esto Mierda loco Tú lo que querías Era formarte Llamar el celebro ¿Eh? Voy al paso Voy al paso Ven hombre Ven Vamos a darle Vamos Ya estamos aquí Siendo Siendo la adrenalina Dime, dime, dime ¿Qué es lo primero Que hay que hacer? Lo primero que debemos De hacer es buscar armas Sí Porque si me dan un plomazo Le huele a una pedra Que lo huele Así me gusta Que tenga el instinto De problema Porque le vamos a dar Problemas a todo el mundo Aquí en Free Fire Tengo rabia Vamos a buscar Vamos Pero ve acá loco Ve acá Nosotros estamos corriendo Por la vida O buscando armas Nosotros estamos buscando armas Y estamos cerca Más cerca de lo que tú puedes pensar Mira Doblando ahí Hay armas Vamos, vamos, vamos Ay, cállate Mira, mira, mira En esa casa Que hay armas Vamos a buscarla Sí, pero ¿Cuántas veces Tú me lo vas a decir? Ya tú me lo dijiste Vamos para allá Mierda loco, ¿y qué fue eso? Tú sabes que aquí en Free Fire No pierden el tiempo Aquí ven una gente Y no importa si llegó ahorita Y una vez fue plomo y plomo Se creen Pablo Escobar en su tiempo El VIH Pero eso fue un plomazo Mano, pero no te preocupes Porque nosotros De que no armemos Vamos a desquilar Vamos a desquilar Vamos a desquilar Vamos a darle plomo a ellos No les tenemos miedo a nadie En esta vuelta puede estar Gonzalo Y Pablo Escobar Y nos lo vamos Nos lo vamos a liquidar Vamos a darle Vamos a darle Ey, ustedes dos ¿Qué hacen aquí? Los voy a matar Wey Ya dije que quienes son ustedes Los voy a matar Nosotros Nosotros somos Los reyes de Free Fire Sí, los dueños de Free Fire ¿Por qué? ¿Cuál es su ID? Mi ID es Arroba tu poño el ñao ¿Qué es lo que? ¿Cómo es un PVP? No No podemos tirar un PVP ahora Porque ahora mismo nosotros Llegamos reciente Tiene que dar un chance Porque no tenemos pistola No tenemos arma Oigan lo que vamos a hacer Vengan para mi cuadra Oye, este pendejo Ven tú Con la cuadra de nosotros Que somos los más poderosos Está bien Me caen bien ustedes Vengan Vamos a buscar armas Para ustedes Espérese, espérese, espérese ¿Y es que ustedes no están cansados? No, no, no ¿Por qué? ¿Por qué? Miren, 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 miren Esas dos armas que hay ahí Vayan, busquenla, busquenla Miren, 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 miren Déjenme ver esto Déjame ver esto Tú crees que hay para este ¿Tú crees que hay para este? Déjame ver Déjame ver Déjame ver Dale, 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 dale Paz Conso Mielkin, amano Le dieron el a 100 Lo desbarataron ¿Y no lo vamos a levantar? No, no, no Lo recogemos ahorita Lo recogemos ahorita espérate, espérate ya, ya vamos a pasar el día entero corriendo tenemos que guerrear ahora vamos a buscar gente para desplomarla oye, echa para acá, ven para decirte algo mira, estas armas son de alto calibre ¿me entiendes? alta gama, manito claro, que tienen que ser alto mira, mira ese botiquín, tenemos que buscarlo, para cuando nos den un plomazo recuperarnos ¿me entiendes? vamos para allá vamos, si se mueve el dedo de un plomazo no miren para acá ok, ahora andense la vuelta oye esta arma es de alto calibre dígame, ¿de qué cuadro ustedes son? eh, eh, eh nosotros nosotros este cuadro, ¿cómo que se llama, raputín? los, los, los indestructibles somos los, somos los indestructibles los indestructibles ya cállense ¿qué ustedes hacen por la zona culo perdido? estábamos buscando gente para, para, para para formar un peón me pedí una vez ¿y tú quién eres? pero yo soy su maestro maestro no hombre usted no sabe el susto que usted nos dio es que ustedes se desesperaron no aprendieron bien sobre Free Fire es que lo que pasa es que querríamos empezar rápido maestro de verdad, verdad y diga una sea la cuadra de nosotros me voy a unir pero con una sola condición ¿con, con, con cuál? ¿con cuál? ¿cuál tiene la culpa? ¿yomel o la perversa? porque es que estoy dudoso entonces no sé mire maestro no me gusta meterme mucho en esas cosas personales pero yo creo que, que, que yo creo que los dos están mal porque mira como quiera hay que reconocer que a Yomel el Meloso hay que darle un premio soberano por, por, por por, por por aguantar más bueno entonces a la perversa hay que darle otro porque es la que más primo tiene o sea la familia más grande la familia más grande del planeta es la de perversa primo por aquí primo por allá ok está todo vámonos vamos a buscar gente ahora vámonos 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 Maestro, busca la arma, vamos a buscar la arma, vamos a buscar la arma, coge esa, coge esa, yo voy a coger esta que está aquí, espérate, 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 que este tiene un par de preservativos aquí, y para que tú quieres esos preservativos, no, nadie sabe, tú no sabes si por ahí veo una chica gamer por ahí, tú sabes, deja eso, tú eres loco, vamos para el maestro, ven, vamonos, maestro, mira la que conseguimos, eso es, eso es, muy buen equipo, ¿cómo se llama esta maestra? Esa es una tumba gobierno, maestro, 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 pero espérate, espérate, si es una tumba gobierno con esa guatumba abina de él, maestro, maestro, mira la mía, Raputín, por eso es para recasear la espalda, no, no, esto no sirve, maestro, y ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ok, ahora hay que seguir buscando un mes cuadras para ganarles, tenemos que ser los reyes de Free Fire, señores, nosotros somos los reyes, vamos a ser los dioses ahora, vamos, 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 vamos.